Música Amigos de Turismo SAC Televisión, ya estamos de regreso Ay, Adrián ya está tomando su agüita, ¿verdad? Aprovecho, Adrián Primero el agua y después las semitas, ¿verdad? Ah, claro O las tortas O el refresco Es que me dijeron los de Boeing, si no tomas agua cada rato o algún producto, te quitamos todos Ah, no, además el agua es sana Bueno, todo es sano, pero hay que empezar el agua para que vaya siendo huequito Que sea el aperitivo para probar estas delicias, ¿no? Claro que sí, ¿quién tenemos agua? Bueno, en este bloque, amigo, nos acompañan los representantes de las semitas Chuy La Poblanita Y es Socorro Castillo, bienvenida Muchas gracias, muy bien Y Jesús Méndez, bienvenido Muchas gracias Pues este bloque es especialmente dedicado a hablar parte de lo que además de las tortas Vamos a tener en la feria, que son las semitas Y, bueno, primeramente cuéntenos su trayectoria ¿Cómo surge Chuy La Poblanita? Chuy La Poblanita surge en 1970 Mis papás son poblanos, o sea, yo soy poblana de sangre De sangre No de nación, bueno, de que haya nacido allá Y se vienen a probar porque allá hay mucho trabajo, hay mucha competencia Hay mucho, hay mucha sema en Puebla Decía mi papá que en cada esquina hay un cemitero y casi casi los perros comen semas Porque es muchísima la sema en que encuentras en Puebla La mayoría, mucha gente no conoce lo que es un pan de semita Pero pues, este, Puebla viene representado aquí en el distrito por las semitas Desde hace 42 años aproximadamente ya Ya están por acá Deleitándonos con varios, este, y sabes porque, bueno, la que es típica de la semita Es la de milanesa, si no, o hay una típica que sea No, la típica, la original es la de pata La de pata de res, como si fuera de tostada La más comercial es la de milanesa, es la que más se vende La más tradicional es la de jamón Entonces ya de ahí hay un gran derivado de semas Y más que nada en una sema y una torta lo que se necesita es un pan Partido en dos Y ya el ingenio de cada persona Exactamente Igual con las semas Pueden ser varias cosas Sí, la sema es un pan, es hermano de la torta Es pan más típico, es rústico, es crujiente Nosotros le decimos doradito por que haga crunch, crunch Exactamente Sí, y además que es bien rico, ¿no? A la hora de probar tu semisal Claro que sí Esa sensación en la boca del crunch Oye, pésame una, ¿no? Pésame una No, porque Quiero que me escriba qué elementos tiene cada ¿Cuál te gusta esta? Oh, esta se ve deliciosa Una de pata Mira nada más Ustedes, todavía no llegamos a la tecnología de que huelan lo que nosotros Pero, ay, qué rico Y nada más Es que, sí, este, Mayri Aquí, perdón Si se puede Un close up Sí, ahorita Ahorita lo hacemos ¿Qué elementos tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos la semita Combinada con pierna española Lleva su quesillo Va toda forrada de aguacate Su aceite de olivo Su pápalo Su pápalo Y sus rajas Que son hechas en Casa de las Rojas Y el pápalo Porque es lo que yo estaba comentando hace rato Que me encanta el pápalo Hay muchos alimentos Pero la semita Este Le da un sabor muy especial El pápalo es el secreto Y es el sabor de la semita Es como la diferencia de una torta Una torta por sí Si no lleva cebolla y jitomate Pues no es torta Claro Y la sema El secreto de la sema Es que debe llevar su pápalo Su aceite de olivo Y el chipotle Que es dulce Uy, qué delicia Y bueno ¿Y qué variedades O qué es Que diríamos Sabores Platones Guisos De semitas Vamos a tener En la feria Bueno Hay muchos Tenemos desde bacalao Tenemos atún Tenemos romeritos Tenemos pollo con mole Tenemos milanesa Tenemos jamón Queso de puerco Tenemos pata Tenemos salchicha Tenemos carne árabe Tenemos carne al pastor Y tenemos las De carnitas Al estilo Puebla Las carnitas Al estilo Puebla Son porque No salen como aquí Del cazo A picarla Salen del cazo Y se ponen en una vaporera Donde escurre toda la grasa La carne es sin grasa Para que ese día Del 29 de julio Al 2 de agosto Asistan a la feria Busquen el stand De Chuyla Poblanita Y si quieren estas delicias Las puedan probar ¿Verdad? Claro que sí Miren nada más Y además tenemos otras ¿No? Que estas de jamón Ese es de jamón Con queso de puerco Es muy típica en Puebla Ajá También nos faltan Las de Las de cabeza Las de cabeza En vez de meterle Un taco De carne Si la vimos Al pastor Se le mete Pues un taco De cabeza Y sabe delicioso A la sema Ahí en Puebla Donde quiera Encuentra Semas de cabeza Y de barbacoa Exactamente Oh que delicia Y además algo también importante Que el día de ayer Que fue la conferencia También no lo vi Pero en la inauguración Van a estar presentes En la elaboración De la mega torta Que guisado ¿Qué guisado nos van a deleitar Ese día? Bueno yo creo que este año Le toca a la carne árabe También en Puebla Se come bastante La carne árabe Aquí también en el distrito Pero en Puebla Es este Más comercial La carne árabe Ahorita nosotros Vamos a meter Lo que es el pan El pan este Integral Ajá Porque mucha gente Anda buscando Algo nuevo Entonces pues la facilidad De que nosotros Ya sabemos Lo único que le tenemos Que meter Es lo integral Exactamente Ajá Que rico Va a ser algo novedoso ¿No? Para la gente No y mucho 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 bueno Porque una agencia De seguida Y no quiere Perder la línea Pero mucho mejor Ahí tiene más opciones ¿No? ¿Dónde estamos ubicados Aquí en el DF? Bueno ahorita estamos En Insurgente Sur Número 559 A un lado del viaducto En un costado del viaducto Y Insurgentes Para que después De la Feria de la Torta Ojalá que puedan ir Pero si no Bueno ahí está El local Para que degusten Estas delicias Por ejemplo Esta es de pollo De res Esa es de pierna al horno Qué rico Es pierna al horno Milanesa Tocó pierna Española Española Y acá hay otra Que es de milanesa Esta es la de milanesa Te la cambio Es que hay muchas delicias Hay No pues ni para A cuál irle Porque todas Todas son Son deliciosas Es para que cada Cada día que vayan Son cinco días de la feria Cada día que vayan Proben una diferente Pues y aparte Mucha gente lo que hace Es pedirle la mitad Para que se convide Y no nada más De nuestro stand Sino de varios stand Supongamos Como la mitad De ahogada Y la mitad De sema Y ya Mucha gente anda Este diciendo Que los costos Son altos Pero también En los insumos La canasta básica Ha subido mucho También la gente Tiene que ponerse A pensar en eso Que uno lleva Cien pesitos Al mercado Y de ahora Mañana la cebolla Ya cuesta quince El jitomate Ya cuesta treinta y tantos Entonces Pues Es un gusto Anual No es del diario La feria de la torta Nos acercamos La mayoría De los torteros Y de varios estados Ahora de varios países Para Para Que no hayan Un Hagan un tour Pequeño En la delegación Este venustiano Carranza Y ahí se encuentran De todos los sabores Colores Y realmente Hemos Un torrito Que tenemos Variedad Tanto de sabor Como también de economía Porque hay tortas Muy sabrosas Que son muy económicas Como las que Un poquito más caras Pero también tenemos Otros elementos Que también son Son caros Tan solo un cóctel De De Camarón Medita O'800 En pesos Y que es lo que lleva Entonces La torta de Camarón O la torta de Algo Algo similar Entonces En el El equilibrio Económico De todo De cada persona Y definitivamente Es un gusto Que se va a dar Con la familia Donde pues Salimos a otros lugares También consumimos Yo creo que está más caro Porque si compran Que la cervecita Y que este Y que el otro Se fue Y no se encuentro Boños A torta Más barato Exactamente Así es que Hay de todos precios Además recuerdo Que desde 25 pesos Pueden encontrar una torta Y así va subiendo Pues claro Depende de los ingredientes ¿No? Pero realmente Sigue siendo una feria Muy accesible Para toda la familia Y pues bueno Como dice Socorro Nada más cosa de que Este rebanen O pidan partida De la mitad Su torta O su semita Y puedan compartir Con las personas Que van Y además comer Otras cosas Para que prueben De todo Y además Para que no se quejen ¿Tenemos un lugarito? Sí, claro Primero el día De la inauguración Nosotros vamos a regalar 20 tortas A las primeras personas Que se comuniquen acá Y ustedes les den Alguna Vamos a volar Una tarjeta Una tarjeta Entonces Llámenos 5 personas Por favor 5 Porque Sí, 5 nada más Porque los 5 de la tarde Y ya las 10 allá Exactamente Recuerden amigos Teléfono en cabina 47 52 28 48 Para las personas Que nos están viendo aquí Si no se pueden comunicar Bueno, también nos pueden Este Mandar un chat Y para las personas Que nos estén viendo El programa grabado En la tarde O el día de mañana Cuando gusten Nos manden un correo Revistasac ArrobaYahoo.com.mx O en el Facebook TurismoSac Ahí nos pueden contactar ¿Y para qué pregunta Le vamos a dar Únicamente De la mitad? Ah, no, no 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 En la colonia Lazaíla Cerca de Periférico Sur Pues vénganse para acá Y acá también Se la damos Si alcanza Así es que no se han terminado No, se la damos También este Pueden venirse a comer con nosotros Porque aquí en cabina El aroma es muy delicioso Ya hasta antojamos A nuestro director A nuestro técnico ¿Verdad? Ya están así como que A ver a qué horas me dan de comer Ay No, es que riquísimo esto Y yo realmente Hemos estado en Puebla Haciendo algunos reportajes Y lo primero que comemos Es una semita Es lo típico Lo tradicional Y creemos que Puebla sin semitas No sería Puebla Exacto Y aparte Puebla es un estado rico En gastronomía Ahorita en estos meses Ya empiezan los chiles en nogada Oh, qué rico Entonces Pues las semitas Las encuentran a diario Los chiles en nogada En temporada Las caderas Este noviembre Es un caldo muy típico También es de Este chito Con sus bolitas de masa O sea Qué rico Tú vas a Puebla En una semana Comes platillos diferentes Porque Las chalupitas Las chalupas Los molotes Los molotes Oigan ¿Y si han hecho Semitas con De chile en nogada? Sí Sí, se puede Digo ya Prácticamente se puede hacer de todo Pues es que el pan se presta El pan es dorado Y no se va Con Ya sea con Con Lo líquido O con lo sólido Ahí en Puebla También hay un Hay un pan Nosotros también lo elaboramos Se llaman Este Pambazos Es muy diferente al pambazo De aquí de México Es un pan que Es más rústico Está Polvoreado con harina Tiene cuatro cuernitos Nosotros le decimos Chivos Y se viene Es como que Una imitación Podría decirse Pero pues No, no es imitación Es un pambazo Tipo Puebla Que viene siendo Como una torta ahogada También se mete En un caldo De guajillo De este Con longaniza Se rellena con longaniza Se le pone su aguacate Se le pone su cebolla Ahí en Puebla La gente adulta Que se está terminando Todavía Allí nos han llegado Viejitos Allí a la feria de la torta Donde se tienen pambazos Entonces mucha gente Dice yo quiero uno Pero cuando ven El pambazo de Puebla Se quedan así Mejor No, entonces Son Son Guisados Son Muy diferentes Que la gente adulta Nos busca Lo que son las chanclas Lo que son los pambazos Nos buscan mucho En el stand La gente que es grande Es la que conoce más Esos Los platinos Sí Díganos nuevamente La adicción Para llegar Para estas ocurrencias Es insurgente Sur Número 559 A un costado Del viaducto Muy bien Pues ya ha dicho la adicción Ya tenemos Las cinco semitas Y bueno Vamos a regresar En nuestro siguiente bloque Con Pascual Pong Sí Pues muchas gracias Y ahorita regresamos Turismo SAC Televisión Gracias a ustedes